Antes de empezar quería mencionarles que a partir de hoy estaría haciendo directos en NimoTV todos los días a partir de las 7pm en adelante A partir de las 7pm en adelante todos los días estaremos allí en NimoTV Uy se metió uno Uno que baja al primer piso No, no, no No, 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 no Está, está un toque Yo estuve a llegar Un arma Ya me Exacto, robaste la kill Bien, pego. Mira ahí viene una escuadra, aquí en la madera, en... No, no, no. ¿Dónde? ¿Ya lo viste? Ah, ya. Vienen entrando. Eh, vienen todos como perros. Vamos para la piedra, para la piedra, para la piedra. No, hombre, no voy a llegar. Tírala, tírala, la pared. En pared. No tiene. Curativa, rápida, rápida. No, no. Ahí yo tengo que ir. Yo tengo que ir, man. Menos uno. ¿Cuántas, man? No, única dos horas, man. Puro amarillo. Ven, 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 ven para acá. Nooo. No, porque rebantas, man. No corras, corren. Mira, lleva el tobillo. Nooo, ese es el lomo, se está viendo el lomo ese, man. Mira ahí tiene. Mátalo, toque. Como el tronchipo. Las minas del men. El men así, nadie me saca de aquí. Sí. Insulto, Swartz. ¿Qué? ¿Qué más, miren? Eh, nadie me ha saludado a mí, güey. Nadie dice, saludanos, Monra, nadie. Sí, Racha, te acaban de poner. Dice, saludos, Monra. Que los saludes. ¿Quién se llama? Se llama... Se llama Jessica. Uh, Jessica. Saludos, Jessica. Y se llama... Antonio Luis. Antonio Ruiz. Sí, sí, que saludos, Monra. Dice, saludos, Monra. Dice, saludos, Monra. Dice, saludos, Monra. Dice, saludos, Monra. Dice Ashley. Saludos, Monra. Eh... Vicente Mendoza. ¡Ey, Villa! ¡Cállate un rato! ¡No! Las patas, las patas. Esa torre no crees las ganas que tiene Zack de ganar. Sí. ¿Lista? Se vale llorar, wey. ¡Ah! ¡Bien sólido el Zack! ¡Ja, ja, ja, ja! No me tiras, ya cayen. Me va a mutiar. Nada, ya cayen. Un beso para Monra, le es siempre sucio. Por la izquierda se le cruzó uno. Con la pared. A correr, ¿no? Se les fue al lado, si está bien. Pero ya, pues, entonces. Eliminate, recorriado. ¡Oh! Soy Francesco... Cuanto el sartén en la nalga. Mira, 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 mira. ¡Fío! ¿Qué te parece? ¡Nooo! Pensé que estaba enfrente de mi ¡Nooo! Se le fue el piso, se le fue el ropa... ¡Si! ¡Mire! Se me fue el piso, ¿en que estaba tirado? Si salgo y ahorita si lloro, todos somos Villa, no llores Aguante Villa Atrás, 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 atrás hay una escuadra, atrás hay una escuadra No, 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 no. Ese es el señor Chikles, ese men me voló la cabeza A mí me atajan a la ventana, que no puedo ni meter por la ventana Uh, le puse la ventana a mi una acá 150 lo ag Me espantaron las minas Viene otra escuadra de arriba, la que estábamos disparando El güey está delante de novio y se lo puede truquear Para abajo Un tirote que le di 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 Si, si, si Ah, viene este equipo por atrás Viene por la espalda, cuidado Ven, 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 vas a venir, vas a venir, dígame 4 ¿Qué es eso? Aquí hay gente que asustaron la puerta y ya lo regañaron Nada, pues cuando salí por la puerta estaba hablando por teléfono con el de servicio al cliente De seguro a este men, ya le llegaron con el cinto y cambió todo ¿Sí? Perro tirote en la cabeza, le metí 66 en la cabeza le di Me cubre y subo Ya lo tomé Pero queda el otro a la derecha 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 Eh, quien se lo llevó Llegó todo esto Con el súper guisa toda la raza Le danme bien reset Ya, tira otro hasta el fondo, me acompaña a Villa, quédese, 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 venga Villa, venga Villa, aquí, conmigo, conmigo, ya, tira otro, ven, 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 aquí está, aquí está, uno bajó la casa de dos pisos del parqueadero, hay uno en el segundo piso y otro bajó, Ya está en el piso uno, ya lo mire, ya lo mire, ya lo mire, porque ya lo van dos veces en el piso, ¿lo tomaron o no? Sí, 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 ya lo mataron, ya lo mataron, vale, vale, me miro al otro, no, le di a los dos en la cabeza, este no, ah, el del AW, ese es el que me lo robó, no, le di a los dos tiros en la cabeza, Ya tira este, ya tira, ya tira, rompen el hielo que estás al fondo, 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 Colocaron otro, ya está, quiero alcanzar una parada, Sí, 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 bien, mire, Este, miren, ¿dónde está? Ahí viene a... Ah, le dio un cabecero Uy, si otro se eliminó, hombre, Elsa... Están ahí las trojas de enfrente, pero si ya tengo pesa gamer, Tiene la mano a la izquierda, me entra por esa puerta, Si no me equivoco, tiene otro enfrente, Ah, a la derecha hay gente, te dije, te dije, Ajalá se tiren Destrué el hielo, destrué el hielo ¿Cuál hielo? Eh, no, le hice, le volé la cabeza Uh, para tomar otro Octu-70 esta men Tome, espérale ahí también Un hielo Demátelo, demátelo, demátelo Ahí viene uno por la derecha Quiero decirle Quiero decirle ¿Es el otro escuadrón o qué? Si escucho el otro policía, les aviso Ahí viene el de la derecha Ah, me tomó todo atrás Bueno ¿Lo tiro? Sí, 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 tiro de la derecha, falta que viene de frente a ustedes Viene por su derecha Uh, no le dio ni una bala al min Atrás de ahí Atrás de ahí Ahí está Tirado uno, tirado dos aquí enfrente Venga, 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 venga Mierda, necesito tener la mira de cuatro Pero Pero es que no va a hablar, parche ¿Dónde te tiraron? De allá, venga Ahí está Ahí viene su compre Tierra los ojos para que no me tire Ahí se metió a la casa Lo tomó mate a eso El plasma Me experimentó todos los hijos Suena su hijo ¡Venga, monrón! Le di dos tiros en la cabezas este, men Está tocado Está tocado ese, men Está atrás del camión Ahí viene, mira Se nos da la cara de... De... Vénganse en la tirolesa. Están, están más lejos, ellos. ¿Vean la cafe? Sí, sí, sí. Deja que vean corriendo para acá. No, no, ya nos vieron. Lambremos un rack. Desgraciadamente no Tomé palo más de los días Aquí los tengo, aquí los tengo, aquí los tengo Uff, como me quemaron, no tenía chaleco El tirador, vaya a roger Ah, perro, le di 105, ¿quién lo tiró? Yo, pero también le di un disparo a la cabeza Tumbeo uno, tumbeo uno Un disparo a la cabeza Hablan de mí No se espante y aguante Que no traigo guantes Y ya se subieron al ring Bipolar, buen amigo Y bastante rincan por dormir En buen acto son vato, le dicen cachorro Y las cosas se dicen así